Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El gobierno, sí, señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía. Señor Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Gracias por ver el video.